Tiene la palabra Edil Vega. Bien, gracias Presidente. Acá lo que queda claro en este tema es que hay muchas maneras de hacer política y acá está quedando demostrada una. Con el hecho de pensar que en esta junta vamos a resolver temas de corrupción es una manera bastante baja de hacer política. Porque si hay temas de corrupción, el camino más correcto es que vaya a la justicia y que no se estén demorando las actuaciones en una junta departamental tratando un tema que nosotros, si bien podemos ser eco de las denuncias de corrupción de los gremios de los trabajadores, no lo vamos a resolver. Por lo tanto, creemos que el mejor camino es que eso tiene que ir directo a la justicia. Y no como se hacía antes, que a la justicia no iba nada. Todo quedaba acá adentro. Entonces, digamos, de alguna manera, por eso es que decimos que lo que está planteando Adión es muy grave, está planteando que hay actos de corrupción, por lo tanto, si ya los descubrió, ¿para qué los trae acá? ¿Por qué no los lleva a la justicia directamente? Si ya descubrió que hay actos de corrupción, tiene que llevarlo a la justicia. Por eso es que hemos dicho que el tema que plantea el gremio no es para la Junta, es para la justicia. Eso es una cosa. Después, cuando hablamos de moral, yo creo que la moral está cuando uno se retira a un partido y devuelve la banca, no cuando se queda sentado en ella. Eso es tener moral. No quedarse con una cosa de respeto a quien le pertenece. Así que bien. Y la otra que quiero agradecer a la Dina Sanova por tenerme en consideración. Le agradezco mucho. Gracias, Presidente. Para fundamentar el voto, tiene la palabra Heredir Rodríguez. Gracias, Presidente. Es lamentable, ¿verdad? Yo a fundamentar el voto, iba a hablar al trabajador, porque tengo que hablar de una persona que puede tener izquierda la oreja, la mano y la pierna, porque izquierda no tiene más nada. Y me estoy refiriendo, y aludo, a este señor, este ejemplar, el Edil Veiga. Tengo la moral para estar sentado acá, tengo el coraje para estar sentado acá, y tengo la disciplina, como lo dije anteriormente, ideológica para estar sentado acá. Por esta disciplina ideológica, voté muchas veces separado del Frente Amplio. Y siempre argumenté con argumentos valederos. Jamás voté contra la bancada del Frente Amplio por asuntos personales, como lo ha hecho el Edil Veiga. Como, por ejemplo, estar sentado ahí hoy. Soñaba con ese puesto nuevamente, Edil Veiga. Soñaba, hizo todas las maniobras posibles para que usted no fuera el Presidente. Alguien muy bajo. Por favor, dedíquese al tema, por favor. Estoy argumentando mi voto, pero me aludieron. Estoy contestando una alusión también, de repente puedo argumentar el voto y después pedirle la palabra por la alusión, Presidente. Alguien muy bajo, intelectual e ideológicamente. Pero vuelvo a la votación. Voto afirmativo, como lo vamos a hacer siempre para recibir acá los trabajadores. Ya sean de la Intendencia, del BPS o a toda aquella persona que represente un gremio o una institución que quiera venir a hacer cualquier planteamiento a la Junta Departamental, esta mano va a estar levantada para recibir. Y como dije, si hay actos de corrupción, este es el órgano de Contralor de la Intendencia, del Intendente. Por lo tanto, estoy convencido, como lo dijo la Adela Zaroba, que el Intendente estará deseando, estaría deseando que esta votación saliera positiva para que vinieran a hacer esas denuncias acá los funcionarios para él poder tener la oportunidad de presentar también, digamos, sus pruebas, su postura. Nada más, Presidente. Muchas gracias. Disculpe que me haya salido un poco de la... Tiene la palabra el Edil Veiga para contestar una alusión. Tiene tres minutos. Señor Presidente, usted no puede dar contestación de alusiones, porque en la fundamentación de voto no se puede aludir a otro Edil. Ahí está. Tiene el reglamento, úselo. Señor Sediles, se levanta la sesión. Señor Sediles, se levanta la sesión. Señor Sediles, se levanta la sesión. Gracias. Gracias.